Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com transmitiendo desde la capital de Arauca esto es Noticias La Lupa Araucana Hola que tal y muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana hoy es lunes 10 de febrero del año 2020 a continuación nos invitamos a ver los titulares de las principales noticias del día Autoridades investigan el asesinato de una docente en el municipio de Arauca con arma blanca también investigan la de la ex concejal de Arauca Liliana Sánchez Guerrilla del ELN anunció un paro armado a partir del 14 al 17 de febrero solo permitirán el tránsito de las ambulancias en las carreteras del departamento con los paros armados lo único que afecta es la economía del departamento de Arauca representante de la cámara hace un llamado al ELN para que dé voluntad de paz a pesar del paro armado anunciado por la guerrilla del ELN el alcalde de Arauca continuará con la gira en el área rural hizo un llamado a la comunidad para que rodeen a las autoridades ganaderos del pie de monte araucano le hacen un llamado al ICA y al ministerio de agricultura para que no bajen la guardia en las zonas de frontera con el contrabando de ganado se podía presentar otro brote de fiebre actosa alcalde de Arauca inició con la construcción del plan de desarrollo de la capital esta vez fue en la comuna número 3 la más grande de la ciudad asamblea de Arauca citó a control político a la gerente del IDEAR se debe conocer cómo se encuentra el instituto después de la reestructuración hecha en administración pasada el pasado viernes fue asesinada una docente en el municipio de Arauca los hechos se registraron en el barrio Jerusalén de la capital araucana autoridades investigan el homicidio y también se conoció la muerte de la ex concejal Liliana Sánchez en su vivienda esta es la docente Sandra Mayer Libaquero quien fue asesinada el pasado viernes en las horas de la noche en su vivienda en el municipio de Arauca las autoridades realizan las respectivas investigaciones los hechos se registraron hacia las 10 de la noche del pasado 7 de febrero del presente año en el barrio Jerusalén cerca al puente internacional José Antonio Páez de la capital araucana las primeras informaciones indican que la mujer fue atacada con arma blanca dentro de su vivienda y murió instantáneamente en el lugar la policía nacional realiza las respectivas investigaciones sobre el homicidio quien luta al magisterio del departamento de Arauca hasta el momento las autoridades de esta región del país no se han pronunciado al respecto sobre el asesinato de la maestra en su residencia Sandra Mayer Libaquero quien laboraba en la escuela Divino Niño del municipio de Arauca de la unidad del colegio Santa Teresita de la capital araucana sus compañeros le dieron el último adiós en las horas de la tarde quien con el féretro fue llevado hasta las instalaciones del colegio Santa Teresita y luego le dieron cristiana sepultura también el pasado viernes se conoció la muerte de la exconcejal y excandidata a la asamblea departamental de Arauca en Marilena Sánchez las primeras informaciones indican que se trataría de un suicidio la líder política fue encontrada dentro de su vivienda atada a una cuerda en el barrio Flor Amarillo del municipio de Arauca sus familiares la trasladaron hasta el hospital San Vicente donde llegó sin signos vitales las autoridades del municipio de Arauca realizan las respectivas investigaciones de la muerte de la líder política para poder esclarecer los hechos ante la opinión pública y sus familiares en un video la guerrilla del ELN anunció un paro armado de 72 horas en todo el territorio colombiano en Arauca iniciará a partir del 14 de febrero y finalizaría el 17 de febrero mediante un video y un comunicado la guerrilla del ELN anunció un paro armado de 72 horas en el departamento de Arauca decretamos paro armado en el territorio nacional durante las 72 horas inicia el 14 de febrero a las 6 am y termina el 17 de febrero a las 6 am del 2020 segundo el ELN actúa con responsabilidad y por lo tanto informamos con anterioridad para que la población permanezca en sus viviendas y sitios de trabajo como fincas talleres u otro espacio laboral pero que no tenga que ver con el transporte terrestre, fluvial y aéreo el comandante de la guerrilla del ELN quien aparece en el video dice que en su tercer punto del comunicado que solo dejarán movilizar los vehículos de la misión médica durante el paro armado se respetará el derecho a transportar por las vías a los enfermos que ameriten tratamiento hospitalario así como también el movimiento de familiares para atender asuntos fúnebres cuarto nuestras unidades están formadas y orientadas para llevar un comportamiento respetuoso de los derechos de la gente y las comunidades los adoptadores tendrán el trato de acuerdo a su comportamiento en el comunicado aseguran que no responden por los civiles que viajen con las caravanas escoltadas por la fuerza pública llamamos a la población a no dejarse engañar y amedrantar del gobierno y sus fuerzas armadas sean del ejército o la policía con las caravanas de protección con militares pues civil que vaya en una caravana con militares y quede en el medio del combate en sitios de control o emboscadas del ELN contra los militares es de su responsabilidad pues se está dejando utilizar para sabotear el paro los dueños de los vehículos de carga y de pasajeros que se muevan durante estos días deben tener en cuenta que ni el gobierno ni los dueños de la carga le van a responder por la pérdida de su vehículo o lancha por último aseguran que el paro armado de esta organización ilegal se levantaría el 17 de febrero del presente año acatar esta orden de no movilizarse por las rutas de transporte durante las 72 horas de paro armado es lo más conveniente para la población ser prudente y mantenerse en sus viviendas evitará lamentar consecuencias confiamos que el 17 de febrero a las 6 am se reunirá el transporte y la población se reintegrará en sus actividades y labores normales desde comienzo de la semana los habitantes del departamento de Arauca viven en zozobra por el anuncio de esta guerrilla sobre un supuesto paro armado El representante de la Cámara por el departamento de Arauca José Vicente Carreño dijo que con estos supuestos paros de la guerrilla del ELN los más afectados en esta región del país es la economía El representante de la Cámara por el departamento de Arauca José Vicente Carreño aseguró que con los paros armados por parte de la guerrilla del ELN la economía es la que se ve más afectada Claro que tiene que haber preocupación sobre todo en los ciudadanos hombres y mujeres trabajadores del departamento de Arauca los empresarios, los grandes, los pequeños los medianos empresarios los transportadores claro que hay preocupación que el ELN insista en hacerle daño a la sociedad estos anuncios de estos posibles paros lo que hace es atrasar la economía de un departamento y estos señores del ELN no entienden que con eso lo que hacen es perjudicar a la sociedad perjudicar a la clase laboral a las personas que día a día salen a buscar su sustento repito a nuestros transportadores a nuestros comerciantes Según el representante de la Cámara José Vicente Carreño la guerrilla del ELN jamás será el ejército del pueblo Deberían de entender que esa no es la manera de como ellos dicen que es una liberación o un ejército del pueblo ¿cuál pueblo? al pueblo al que asesinan al que secuestran al que extorsionan al pueblo al que al que van derrotando económicamente con estos anuncios de estos paros la comunidad es la que más se ve perjudicada con este amedrentamiento porque es una forma de amedrentar a la comunidad de esa manera no van a conseguir nada de esa manera no logran presionar como ellos quieren al gobierno al gobierno cometiendo actos terroristas secuestros extorsiones atravesando vehículos en las vías para perjudicar a quien más lo necesita a la comunidad a quienes ellos dicen supuestamente querer defender no hombre eso no nos engañan de esa manera lo que hacen es perjudicar más a los ciudadanos de este departamento que tan necesitado que con tantas necesidades y ustedes del ELN verdugos con este pueblo que lo azotan de esta manera no van a conseguir el visto bueno o la buena mirada de los ciudadanos el líder político manifestó que el ELN debe mostrar es voluntad de diálogo con el gobierno nacional aquí los ciudadanos estamos prestos a que muestren voluntad voluntad de diálogo voluntad de concertación como el gobierno se los dijo tendiéndole la mano para que hubiesen una buena oportunidad de llegar a una negociación pero así presionando de esa manera y causando terror en la sociedad no lo van a lograr el anuncio de la guerrilla del ELN de un paro armado el ejército debe estar más en las vías del departamento de Arauca nuestro ejército nacional nuestra policía nacional nuestra inteligencia tienen ese compromiso de arreciarlos de tal manera que nos pueda garantizar la seguridad a los ciudadanos y eso es lo que le pedimos a nuestra fuerza llamada pública resultados contundentes que trabajen que estén en la vía como lo han venido haciendo para garantizar la movilidad y la tranquilidad de los habitantes del departamento de Arauca el gobierno nacional siempre le ha dicho al ELN que demuestre voluntad de paz para sentarse nuevamente en la mesa de diálogo el alcalde de Arauca Edgar Fernando Tobar dijo que con los paros armados que va a realizar la guerrilla del ELN lo más afectado es la comunidad pero a la vez le hizo un llamado a todos los habitantes de la capital araucana a rodear a nuestras fuerzas militares el alcalde del municipio de Arauca hizo un llamado a la comunidad de la capital para que no se dejen intimidar con un panfleto de la guerrilla del ELN de un supuesto paro armado como autoridad no puedo seguir ese tipo de panfletos ese tipo de órdenes como autoridad le pido a la comunidad del pueblo araucano respaldo total por la institucionalidad respaldo total a nuestro ejército nacional a la policía a la armada al señor gobernador diputados concejales lo más sencillo lo más elemental el presidente de la junta de acción comunal no le vamos a hacer juego a este tipo de amenazas yo seguiré con mi trabajo en la zona rural hay un supuesto paro armado que me corrigen creo que empieza el 14 el 14 nosotros vamos a trabajar en la zona rural como autoridad lo repito no puedo tenerle miedo a este tipo de amenazas y por el contrario invito a la población civil invito a las autoridades de que sigamos trabajando los buenos somos más los terroristas son pocos entonces si la mayoría los buenos somos más hay que seguir trabajando vamos a trabajar de manos de la institucionalidad y no hacerle juego a este tipo de amenazas el alcalde del municipio de Arauca Edgar Fernando Tobar hizo un llamado a la comunidad para que respalden al ejército nacional durante este paro yo los invito a esto a que trabajemos respaldo total lo repito al ejército a la policía de la armada al señor gobernador al señor presidente de la república a la institucionalidad el pueblo nos eligió y no podemos copiarle no le podemos obedecer hacerle caso a los terroristas con estos comunicados lo que busca la guerrilla del ELN es generar temor y terror en la comunidad es muy fácil hacer terrorismo es muy fácil que una persona salga de una moto y lance una granada entonces los medios de comunicación le dan relevancia le dan importancia difunden esta información pero que vaya una persona del común un araucano humilde haga buenas obras barra el frente de su casa haga una jornada de acción en un parque eso no se nos difundimos pero que sean acciones terroristas enemigos de la paz del progreso de la institucionalidad y eso es lo que no podemos hacerle juego a nosotros el burgo maestro aseguró que a pesar del paro armado la administración municipal llegará a las veredas para la construcción del plan de desarrollo yo le garantizo que voy a estar allá en Matalde Foro Amarillo ya estaremos con mi equipo de trabajo con mi gabinete con mi secretario construyendo el plan de desarrollo importantísimo participe las necesidades de este corregimiento del corregimiento de Mapurillal deben quedar consignado nuestro plan de desarrollo para que con un trabajo responsable de la mano del consejo municipal apropiemos los recursos y hagamos mejor dicho la mayoría de las obras que necesita la zona rural del corregimiento de Mapurillal el alcalde de Arauca seguirá con su jornada de la construcción del plan de desarrollo tanto en el área urbana como en el rural vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana Plan de desarrollo 2020-2023 así todos ganamos vamos a construir un plan de desarrollo para todos te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía Arauca merece saber que la amamos Alcaldía de Arauca así todos ganamos Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaik este 21 y 22 de marzo en la capital araucana viviremos el Zumbaik Arauca 2020 Ruta Llano Adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy 13 millones de pesos a repartir se premian los 5 primeros puestos de cada categoría instricciones abiertas en los puntos autorizados mayor información en el 317 680-4286 317-811-6813 y en nuestras redes sociales Zumbaik Arauca 2020 Ruta Llano Adentro es para vivirlo disfrutarlo y sufrirlo Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente En otras noticias los ganaderos del municipio de Saravena celebraron la decisión de la OIE de restablecer el estatus sanitario a Colombia con esto se dinamizará más la economía ganadera en esta región del país Los ganaderos del municipio de Saravena celebraron la decisión de la OIE de restablecer el estatus sanitario a Colombia el departamento de Arauca ha sido uno de los más afectados Indiscutiblemente el restablecimiento del estatus sanitario para el país por parte de la OIE yo creo que es una noticia importante no la podemos desconocer y por supuesto que para nosotros como sector ganadero pues es muy importante sobre todo el departamento de Arauca donde se generó ese brote y eso pues conllevó a que Arauca estuviera en el ojo del huracán a nivel nacional El ganadero del Sarare Hernando Henao manifestó que se le ha hecho un llamado al ICA y al Ministerio de Agricultura para que no bajen la guardia Esto es un riesgo latente todavía esto es un riesgo que existe no podemos hoy acostarnos a dormir tranquilos porque ya esto no va a volver a pasar es una realidad que el contrabando de ganado sigue pasando la frontera y nos puede aparecer entonces ahí es donde le hemos dicho a el ICA y al mismo ministerio que no se puede estar tranquilo y que por el contrario este restablecimiento del estatus tiene que ser el mayor motivo y la mayor razón para que se tomen medidas extremas sobre la frontera para evitar que esto vuelva a suceder porque la verdad con todas las deficiencias que a la fecha todavía tiene el ICA y que tienen las entidades en este departamento queda muy posible de que pueda reaparecer un foco aptosa El ganadero aseguró que el departamento de Arauca con el brote de la fiebre aptosa fue el más aislado del país Nos colocaron digamos en un tema de aislamiento como territorio sin embargo hoy que se restableció el estatus eso nos dejó también en una resolución del ICA usted acuerda un tratamiento especial que era lo que tanto luchábamos porque el país lo separaron y están diciendo que hay unas zonas que van a ser las zonas exportadoras y bajo el argumento de que Arauca va a tener unas medidas de protección yo sí lo que creo es que esas medidas van en contra de toda la economía ganadera del departamento También se deben aumentar los operativos en la zona de frontera para evitar el contrabando de ganado La administración municipal desde hoy inició la construcción del plan de desarrollo de la capital araucana la comuna número 3 fue donde se dio la apertura mañana estarán en la comuna número 5 La administración municipal de Arauca dio inicio en la comuna número 3 con el plan de desarrollo municipal allí se trabajaron durante 3 horas las 10 mesas técnicas El día de hoy ya iniciamos este proceso con la comuna 3 en estos momentos ya la comunidad se desplazó a las mesas a cada uno de los sectores allí pues vamos a hacer todo el proceso de concertación allí se estará hablando del tema del árbol de problema en base a ese árbol de problema se sacarán unas necesidades en base a esas necesidades se sacarán unas posibles soluciones que nacerán desde la misma comunidad en concertación con la administración municipal la idea es que la comunidad exprese allí sus necesidades nosotros podamos convertir esas necesidades en unas metas las cuales serán llevadas al consejo municipal quien finalmente aprobará nuestro plan de desarrollo así todos ganamos el secretario de planeación municipal Jair Santana aseguró que durante la mañana la comunidad trabaja en las diferentes mesas y luego se reunirán nuevamente para dar a conocer los planteamientos a diferencia de como se había venido trabajando ante los planes de desarrollo nosotros allí vamos a hacer toda la fase digamos de sacar las problemáticas vamos a hacer la fase de concertación y ya cuando volvamos aquí al auditorio es para que el señor alcalde pues le agradezca a la comunidad o sea todo el proceso de retroalimentación lo haremos allí mismo en las mesas el funcionario indicó que un promedio de dos horas se trabaja en las mesas técnicas un promedio de dos horas y media tres horas estaremos trabajando en las mesas el 11 de febrero será el turno para la comuna número 5 del municipio de Arauca de la construcción del plan de desarrollo ya mañana estaremos en la en la comuna 5 ya trabajando en el colegio Calda con toda la comunidad pues de esa comuna que desde hoy pues los estamos invitando a que se hagan partícipes a partícipes de la construcción de este plan de desarrollo del doctor Edgar Tobar los fines de semanas se realizarán las jornadas de la construcción del plan de desarrollo en el área rural vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana Plan de desarrollo 2020-2023 así todos ganamos vamos a construir un plan de desarrollo para todos te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía Arauca merece saber que la amamos Alcaldía de Arauca así todos ganamos Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaik este 21 y 22 de marzo en la capital araucana viviremos el Zumbaik Arauca 2020 ruta llano adentro y sus retos Junaguaro Chigüire y Morrocoy 13 millones de pesos a repartir se premian los 5 primeros puestos de cada categoría instrucciones abiertas en los puntos autorizados mayor información en el 317 680-4286 317-811-6813 y en nuestras redes sociales Zumbaik Arauca 2020 ruta llano adentro es para vivirlo disfrutarlo y sufrirlo Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente La asamblea departamental realizará control político al Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR la diputada Mercedes Rincón dijo que se debe conocer quién es el operador de la IDEAR En los próximos días la asamblea departamental realizará un debate control político al Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR para conocer si la reestructuración que se hizo está funcionando Es una de las prioridades de la asamblea departamental devolverle al IDEAR la figura que tenía de créditos para el pequeño mediano productor en el departamento de Arauca por eso la asamblea ha invitado a la nueva directora para que nos informe cómo recibió el IDEAR en qué circunstancias cómo vamos a evaluar ese estudio que se hizo por parte de la administración anterior para que de esta manera podamos los diputados mirar si es viable modificar la ordenanza en el departamento de Arauca Según la diputada del departamento de Arauca Mercedes Rincón se desconoce si el operador del IDEAR esté funcionando Bueno, lo que decíamos es que queremos ver el estudio qué nos dice la nueva directora y qué nos dicen los abogados a nivel de lo que tiene que ver con esa figura que se había manifestado que era con un operador esta es la instrucción de la misma asamblea departamental y del gobernador y de la comunidad que el IDEAR vuelva a la figura que tenía pero lo que decimos es que tenemos que revisar la parte legal El debate se realizará en la asamblea departamental de Arauca el próximo 16 de febrero El debate quedó para el 16 esperamos en la asamblea poder escuchar a los empleados pero también a la directora del IDEAR También se estudiará la posibilidad de la modificación de la ordenanza departamental para que el IDEAR vuelva a ser el banco de los pobres Hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Los esperamos mañana muy puntual a las 7 de la noche para que se conecten a través de todas nuestras redes sociales Feliz noche para todos